Hola y bienvenidos a todos aquí al canal LlenaTusBolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de una estrategia interesantísima para aumentar los ingresos con PTC Sare que es una plataforma PTC donde vemos anuncios y ganamos puntos y dinero y gracias a esos puntos que acumulamos podemos subir de rango o de nivel y esto ocasiona que los anuncios que recibamos vayan a ser de más cantidad de dinero y esto va cada vez a más, es una página que vamos de menos a más y vamos a explicar una estrategia que si conocéis PyBirds funciona más o menos igual nosotros con esta plataforma vamos a poder conseguir dinero gracias a ese dinero vamos a poder comprar publicidad y gracias a esa publicidad vamos a ganar un extra de puntos muy importante que nos va a ayudar a acelerar el proceso de subir de nivel y deciros que a medida que subimos de nivel como he dicho los anuncios pueden llegar a ser de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 céntimos y es una página para trabajar a medio o largo plazo eso ya lo he dicho desde ahora y que hay que tener paciente con la página pero con esta estrategia vamos a incrementar o vamos a, mejor dicho, a acortar el tiempo de espera o el proceso de subir de nivel mucho más rápido bueno pues PTC Sare la tenemos aquí normalmente nosotros iríamos al botón de Earn y el primer paso es ver anuncios aquí aparecen los anuncios de puntos y aquí los anuncios de dinero ahora mismo no tengo ninguno de dinero disponible nosotros los daríamos a ver el proceso es muy sencillo nosotros vamos a ver los puntos y vamos a ver en función igual las de puntos como las de dinero tenemos aquí que resolver un CAPTCHA y esperar unos segundos una vez que lo hemos hecho le haríamos a Next ADS bueno pues así hasta ver todos los 10 anuncios ¿qué hay que hacer? cuando lleguemos a un dólar para saber el dinero que tenemos acumulado nos iríamos aquí a nuestro nick de usuario a Cashier y ahí me tendría más de un dólar acumulado vale pues una vez que hemos hecho el paso de ver los anuncios y llegar a un dólar directamente nosotros tendríamos que ir aquí al botón de Buy ADS Bulk ADS y desde aquí vamos a crear una campaña promocionando otra plataforma que nos va a ayudar primero para promocionar con nuestro link de referido otra página y además ganar ese extra de puntos que os he comentado anteriormente si tú creas una campaña se queda guardada con lo cual fijaros yo ya tengo creada aquí unas cuantas y automáticamente se me carga lo que hay que hacer primero es aquí nombre de la campaña yo le he puesto por ejemplo Piders escribimos aquí el nombre si es BTC Clicks es BTC Clicks o si le queremos llamar el nombre que queramos el link es indiferente aquí tres líneas tres líneas en las que nosotros podemos escribir de qué trata la página o escribir frases que llamen la atención de la gente para que pinchen en el anuncio y puedan registrarse con nuestro link y aquí abajo el link de referido tenemos que dar a este botón para que hagan un escaneo de la página del link ver que no tenga ningún contenido inapropiado o no tenga ningún tipo de malware o virus le haríamos aquí este botón se esperamos unos segundos y una vez que ya está hecho le damos aquí al botón de confirmar vale pues una vez hecho esto recordad que si se os va a ver cómo ha pasado a mí el nombre lo escribís de nuevo le dais a botón pass y así os habilita las siguientes secciones siguiente paso es añadir un banner bueno dos banner uno de 125 x 125 y otro de 728 x 90 o de 468 x 60 tienen que ser exactos normalmente las páginas tienen estos estándares la página que proporcionáis si nos proporciona un banner una imagen de estos tamaños podéis utilizar cualquier por ejemplo photoshop o cualquier tipo de plataforma para modificar imágenes y creáis estos tamaños exactos añadís la imagen y los subís a esta parte de aquí tienen que ser exactos como he dicho si no nos lo va a aceptar una vez que hemos añadido los banners hemos subido y aparecen aquí en pantalla el siguiente paso es decir qué cantidad de cuánta cantidad de packs vamos a comprar si tenemos un dólar compramos uno si tenemos dos compramos dos o tres pero lo suyo es ir comprando de uno en uno para un poco ir acelerando el proceso aquí a la derecha nos dice lo que vamos a recibir a cambio 25 impresiones al banner 728 x 90 100 impresiones al de 125 x 125 100 impresiones de 5 segundos de visitas a nuestra web es decir los anuncios que nosotros vamos a ver lo van a ver otros usuarios 100 veces en un anuncio de 5 segundos y nos van a regalar 2360 bonus ad de ese points que es lo que yo os he comentado un extra de puntos gratuito y esto solo por crear un anuncio si esto hubiese sido dos se multiplica por dos todas estas estas recompensas bueno pues aquí dejaríamos todo igual porque esto nos cobraría mucho más igual que esto y llegamos al punto en el que vamos a finalizar la compra lo que hay que hacer es decir que método de pago vamos a utilizar y el método de pago va a ser nuestro balance daríamos a este botón de aquí para aceptar todo este proceso aquí el resumen compramos un pack de publicidad por un dólar y con todas estas recompensas a la hora de hacer la compra de la publicidad daríamos a finish purchase y automáticamente ya tendríamos realizada la compra es decir ya tendríamos empezarían a publicarse nuestro anuncio y la recompensa pues ya la recibiríamos y en esto consiste la promoción perdón en esto consiste esta estrategia una estrategia que es bastante interesante es gratuita porque no vamos a tener que poner dinero en nuestro bolsillo y como he dicho cada vez que pongamos que hagamos esta publicidad vamos a ganar un extra de puntos vamos a subir de nivel hay 15 niveles y podemos llegar a recibir incluso anuncios de más de un dólar dos o tres ya dependiendo del nivel que tengamos en nuestra cuenta y bueno en esto consiste la estrategia de Pythers espero que os haya servido os haya ayudado recordar suscribiros a la página de llena tus bolsillos para más vídeos como este nuevas páginas pagos tutoriales y nos vemos en siguientes vídeos adiós ¡Gracias!